Y también a la banda de bronces, Jantini Continúa la fiesta, continúa la música, continúa el parque ¡Gracias! 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 Y del ritmo del caporal, que ha pasado recién, con el balé folclorico y expresión andina de San Bernardo, nos vamos a los TOAS Sangre Guerrera, que se preparan y vienen acercándose a Plaza de Armas, por Calle Aníbal Pinto, vienen acercándose la aglumación TOAS Sangre Guerrera, ¡Gracias! 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 Se acerca entonces, hasta nuestro escenario TOAS Sangre Guerrera y nuestro público, ¡le brinda un aplauso al balé folclorico y expresión andina San Bernardo, que se ha presentado con nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba las palmas! ¡Noche de carnaval, noche de alegría! Y se acerca por la calle que han dicho, Toas Sangre Guerrera. Esta agrupación tiene tres años desde su fundación. Es una agrupación filial de Toas Sangre Guerrera Arica. Cuyo fin es difundir la danza todas en Santiago y el sur de Chile Se han presentado en diferentes carnavales en la ciudad de Santiago Como Carnaval Sin Fronteras, Carnaval Santiago Es Mío Estada Histórica de Fía de Bolivia, Carnaval Histórico San Antonio de Pagua Y hoy, 2020, se presentan en el Festival Danzando a Chile Y los recibimos con un fuerte aplauso a todas, ¡Sangre Primera! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí está bailando frente al escenario, Toás Sangre Guerrera. Esta agrupación filial de Toás, Sangre Guerrera de Arica, cuyo fin es discutir la danza de Toás en Santiago y en sur de Chile, presentándose en la ciudad de Mulchel. Fuerte el aplauso para Toás, Sangre Guerrera. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!